Quería preguntarte por la segunda parte, ya hemos visto que la primera media hora ha sido muy buena de tu equipo, pero me da la sensación de que en la segunda mitad, no sé si por el cambio de los jugadores, de posiciones, el equipo le ha faltado un poquito de pausa, ha estado un poco aturullado. ¿Tú crees que hay veces que es mejor desacelerar para desatacar los partidos? Bueno, yo creo que el segundo tiempo también lo manejamos bastante bien. Repito, por la derecha se encontraban bien Llorente y Barrios. Creo que una de las primeras fue la jugada de Griezmann para Barrios, que juega atrás, que nadie llega para empujarla. Tuvimos varias situaciones que pudimos haberlas resuelto mejor en el tramo final del juego. Paralelamente creo que sostuvimos bastante bien la posibilidad de contragolpe con jugadores rápidos como tiene el Español. Y vuelvo a repetir, nos habría gustado ganar. Creo que buscamos desde todos los caminos encontrar el partido que nos acercara a ganarlo. El cambio, ya van a preguntar algunos, el cambio de Reinildo por Sorlot, porque el equipo se estaba partiendo. Y cuando un equipo se parte, puede ganar o puede perder. Y a mí ese juego no me gusta. Prefiero controlarlo. Creo que lo volvimos a controlar. No sufrimos. Tuvimos alguna situación más. Dos goles anulados y nos quedamos con este cero que nos deja muchas cosas positivas. Y bueno, lo negativo, la poca contundencia que tuvimos en la parte más importante del partido.